Hola, soy Carlos y en este vídeo te voy a enseñar a resolver todos los problemas que puedes llegar a tener con la instalación de iOS 12 ya sea porque no lo puedes instalar en tu dispositivo mediante iTunes no puedas instalar la nueva versión no sé directamente desde el dispositivo ya sea por el perfil de la beta ya sea por el perfil de la versión final en fin sea cual sea el problema que estás teniendo con respecto a la instalación de iOS 12 pues con este software este programa te vamos a ayudar a solucionarlo el link de Redbook estará en la descripción para que lo descarguen lo instalen lo compren ok lo ejecutan conectan el dispositivo y una vez dentro del programa le dan clic donde dice arreglar todos los bloqueos iOS una vez aquí vamos a encontrar varias pestañas en donde vamos a poder visualizar algunos errores que podemos tener en cuanto al sistema se refiere y Redbook puede repararlo a continuación le damos clic al botón naranja que dice reparar ahora el dispositivo obviamente tiene que estar conectado y detectado por el programa le damos al botón azul que dice reparar ahora y Redbook posteriormente se va a encargar de verificar la versión más reciente para poderla descargar e instalar en nuestro dispositivo nosotros desde acá podemos darle clic al botón de descargar para que el programa sea quien realice la descarga y luego le podemos dar donde dice iniciar a reparar en el caso de que ya lo tengamos descargado si por el contrario nosotros hemos descargado el sistema en cualquier web de terceros podemos seleccionar este sistema operativo en la carpeta en donde tengamos descargado el sistema luego le damos a continuar y luego Redbook se va a encargar de reparar el sistema lo primero que va a hacer Redbook es verificar el software y descomprimirlo y posteriormente es que se va a encargar de reparar el sistema operativo ok es muy importante estar pendiente del dispositivo porque seguramente tenemos que colocar nuestro código de seguridad y darle los permisos al dispositivo de poder utilizar la computadora a la que está conectado ok ya el siguiente paso es simplemente esperar a que el proceso de reparación de Redbook finalice para resolver el problema y una vez hecho esto vamos a tener nuestro dispositivo restaurado y ya vamos a poder actualizar a iOS 12 sin ningún tipo de problema